Me alegro, me enojo. ¿Será mejor que nada? ¿O a esta altura todo es mejor que nada? Al menos hicieron la pega. Pero es su pega hacer la pega. ¿O también me tengo que alegrar porque hicieron la pega? ¿Seré muy desconfiada? Quizá deba joder menos y ver el avance. Total, dos años pasan volando. ¿Qué tan difícil es ser agradecida, relajada y conciliadora mientras eso pasa? Quizá esta sea la oportunidad de volver a la calma y dejar que los que saben hacer la pega hagan la pega y nosotros volvamos a nuestra... Ni cagando.